El 17 de octubre del 2018, el equipo nacional femenino de Jamaica hizo historia al convertirse en el primer equipo caribeño que clasificara a un mundial femenino. El próximo 9 de junio, 21 años después de que el equipo masculino lograra también su primera y única participación en el mayor torneo de selecciones, las Reggae Girls harán su debut y lo harán también en el mismo escenario, Francia. Partiendo como el equipo de menor ranking, las Reggae Girls viajan a Francia con la etiqueta de las Cenicientas del campeonato, algo a lo que ya están acostumbradas. Además, el fútbol femenino en Jamaica ha tenido que competir con la desigualdad existente dentro y fuera de los campos de juego. Desde las categorías inferiores hasta el equipo nacional, los programas de fútbol femenino de Jamaica han tenido que sobrevivir de las obras que dejaban los equipos masculinos y en muchas ocasiones incluso pasar hambre. En el 2015, una nube de incertidumbre cubría el futuro de las Reggae Girls. Heredamos una situación en la que no había liga femenina profesional y las competiciones locales sub-15 estaban canceladas. De repente, una figura inesperada surgió para darle al equipo su apoyo incondicional. Una figura fuera del mundo futbolístico, pero integral en la familia más querida en Jamaica, los Marley. Con residencia en la Florida, Cedella Marley, la hija mayor de Bob y Rita Marley, directora ejecutiva de Top Gun Records y de la Fundación Bob Marley, se encontró con un folleto pidiendo donaciones en beneficio al equipo femenino de fútbol de Jamaica. A pesar de no haber crecido con la misma pasión por el fútbol como su famoso padre, el folleto hizo que le sobraran las ganas y el convencimiento a Cedella para usar su posición social e iniciar una lucha en favor de las olvidadas y a veces despreciadas Reggae Girls. Es una mujer apasionada por el fútbol y por empoderar a las jóvenes. Así que esto fue un encuentro natural para ella. Cuando llegó, les prometió ofrecerles todos los recursos necesarios para que pudieran competir. Ahora, estas jóvenes van a poder hacerlo. Y creo que esto ha sido la visión de Cedella. Hacer ver a las chicas sus posibilidades reales. Está haciendo un trabajo increíble. Está apostando fuerte por las Reggae Girls. Es maravilloso ver a alguien preocuparse tanto por el equipo. Estamos muy agradecidas por el apoyo que nos da. Si no fuera por ella, quién sabe dónde estaría el programa. El respaldo de Cedella y de la Fundación Bud Marley encendieron los motores y comenzaron un viaje en que conllevaría un gran número de cambios dentro del programa deportivo, culminando con un hito histórico, la Copa Mundial del 2019. Y como decía la canción de su padre, más allá de la oscuridad, aparecerá la luz. Todo lo que se sabía es que no había dinero y que se canceló el programa. Eso es todo lo que me dijeron. Y comenzamos a trabajar. Necesitamos gente que crea el fútbol femenino en la federación, en todas las federaciones. Una vez que comenzamos a hacer crecer los programas base, que Jamaica lo está haciendo ahora de una manera más efectiva, no sólo con palabras, sino con hechos. Lo hacemos y ganamos. Así es como lo veo. Yo no soy de esas que hacen las cosas por hacerlas. Si no vamos a hacerlas mejores, ¿qué sentido tiene? La primera decisión, encontrar un entrenador con un profundo conocimiento del programa e ideas frescas. El elegido fue Hugh Menzies, con más de 30 años de experiencia como entrenador a sus espaldas y gestor de su propia cadena de escuelas que facilita a las jugadoras la posibilidad de jugar lejos de los recursos federativos. Hugh encajaba como un guante en el proyecto de las Reggae Girls, incluso a pesar de no ser consciente de ello al principio. No tenía mucha intención en involucrarme en el papel de entrenador, sino tratar de facilitarle sus necesidades. Me pidieron dirigir un par de entrenamientos y acabé completando los entrenamientos durante 10 días. Después, cuando no se clasificaron, Sedela me preguntó si quería ser el entrenador. Así que tomé el cargo de manera voluntaria, como compromiso con mi cultura y mi país. El objetivo básico de ella era cambiar el punto de vista de la gente hacia el deporte femenino. Cuando comenzamos, habían cancelado la liga aquí, así que ese fue otro obstáculo más que teníamos que superar. Y comenzamos a enviar a algunas chicas fuera, buscándoles universidades y escuelas en otros países y ligas profesionales en Europa. Mirar más allá de las fronteras de Jamaica ha sido una de las claves del éxito obtenido, no solo en términos de reclutamiento de las jugadoras, sino también para encontrar programas que reforzasen su desarrollo, como profesionales y como personas. Puede que sea lo mejor que nos ha pasado. Pudimos usar recursos fuera de Jamaica, desarrollar a nuestras jugadoras, y no solo deportivamente, sino proporcionándoles una educación de calidad. Y si bien la plantilla de las Reggae Girls incluye un gran número de jugadoras cuyas familias emigraron de Jamaica, otras nacidas en la isla también forman parte del proyecto. De hecho, la estrella del equipo, Cadilla Shaw, mejor conocida como Bonnie, es nativa de Jamaica. Bonnie, que marcó 19 goles en las fases preliminares, dio sus primeros toques al balón en los partidos jugados en las calles de Spanish Town, antes de brillar en las categorías inferiores y, finalmente, dar el salto al equipo nacional femenino. El fútbol era el deporte principal que conocí durante mi infancia. Ni siquiera la lluvia nos paraba. Si el campo estaba encharcado, jugábamos en las calles. Todos los días veía a la gente jugar. Yo era esa niña sentada en la acera, deseando saber qué tenía de especial ese juego. Un día le pedí a mi padre una pelota de baloncesto y me dijo que para qué la quería. Le dije que para patearla. Y me dijo que entonces necesitaba una de fútbol. Y le dije que genial, porque me pasaba el día pateando latas, cajas de cartón. Cualquier cosa que veía, la pateaba. Pese a no encontrar equipos de niñas durante su infancia, Bonnie no se dio por vencida y cultivó sus habilidades jugando contra niños. Creo que Jamaica necesita programas femeninos, pero para mí personalmente jugar con chicos me vino fenomenal. Para mejorar como futbolista tienes que competir en entornos difíciles. Cuando era pequeña no pensaba eso, pero viéndolo ahora creo que me vino bien. Con los ojos puestos en el mundial, Bonnie advierte a sus contrincantes del Grupo C, Italia, Brasil y Australia, que las Cenicientas no van a Francia a hacer turismo. Somos un equipo con mucho estilo, nuestro propio estilo. Vamos a aportar algo diferente al mundial. Sentimos diferente, hablamos diferente. Cuando la música suena, no nos quedamos sentadas. Salimos a bailar, salimos a actuar. La mezcla de personalidades, características y experiencia no han sido ningún obstáculo para un perfecto entendimiento entre las jugadoras. Todo lo contrario. Tal y como nos contó la defensa de la Roma, Alison Suave. Todos estamos trabajando con un mismo objetivo. Todos tenemos los mismos deseos y sueños y por eso trabajamos todos juntos. Es el pegamento que une este grupo. Los jamaiquinos nos amamos. Cuando entras en el grupo es muy fácil encajar. Para mí, es fantástico porque no tenemos mucho tiempo para entrenar. Y sin embargo, fue muy fácil adaptarse en el grupo. Por eso pudimos arrancar este proyecto y conseguir este éxito. Alison creció en Hartford, Connecticut junto a su hermana Chantel, que también forma parte del equipo. Las dos hermanas son producto del programa de fútbol femenino de los Estados Unidos, desde donde dieron el salto al equipo nacional. Yo comencé en equipos jóvenes de Estados Unidos y al entrar aquí noté esa diferencia. Los entrenamientos allí eran más tensos y muy estructurados. En plan, tienes que hacer esto y esto. Con Jamaica hay más libertad de acción. Me siento mejor recibida. Nuestro estilo de juego es único. Y ver a las delanteras hacer esos movimientos y encarar a otras jugadoras con esa elegancia es genial. Y muestra lo técnicas que son nuestras jugadoras. Me encanta nuestro estilo. A pesar del estilo fluido del juego de las jamaiquinas y los enormes avances en los últimos años, el programa aún está lejos de los que se llevan a cabo en otros equipos más experimentados. El dinero, o mejor dicho su falta, sigue siendo un obstáculo recurrente para el fútbol femenino en Jamaica. Las categorías inferiores continúan sufriendo la escasez de recursos, al igual que el equipo nacional, si lo comparamos con otros países. La relación con la federación ha sido complicada y los patrocinadores privados tuvieron muchas dudas acerca del equipo. Como se puede ver, las mujeres de Jamaica sabemos jugar, pero necesitamos oportunidades, poder demostrar que somos capaces de hacerlo. Pero si no tenemos a alguien detrás apoyándonos, este sueño se quedará siempre en un sueño. Pero las excusas no son parte del espíritu de Bonnie ni del equipo. Este era el objetivo, clasificar para el mundial. Hicimos nuestra tarea, superando muchas adversidades. Pero esto nos define como equipo. Tratamos de no pensarlo demasiado y aprovechar cada momento que tenemos juntas. Obviamente hay aspectos técnicos y tácticos en cada partido, pero también hay corazón. Si conseguimos jugar con el corazón, superaremos las adversidades. La buena noticia es que la clasificación al mundial ha traído consigo la prensa, la presencia en los medios y, sobre todo, la atención de la Federación Jamalquina. A través de la Fundación Bob Marley se ve ya actuado como mecenas y portavoz oficial del equipo. Y ha animado al sector privado a apoyar económicamente a las Reggae Girls. Gracias a esta clasificación, hablamos más de mujeres y fútbol. Creo que es muy bueno que se abran nuevas conversaciones con respecto a este tema. Mientras haya apoyo y recursos, estas chicas llegarán a donde se propongan. Pese a todas estas dificultades, las Reggae Girls estarán entre los 24 equipos que competirán en el mundial este verano. No veo el mundial como la culminación de este trabajo. Va más allá. ¿Cómo mantener este programa? ¿Cómo ayudar a esa niña de 10 años? Creo que todavía no podemos medir el impacto de rendimiento internacional de las Reggae Girls y lo que pueda producir en las futuras generaciones. No solo en Jamaica, sino en otras regiones del mundo. De cualquier manera, su historia ya está escrita y servirá de gran inspiración. Las Reggae Girls y su actuación han conseguido que muchas mujeres en Jamaica quieran jugar al fútbol y hoy se han convertido en un gran orgullo para este país. En Kingston, en Connecticut y en muchas otras partes del mundo, futuras Reggae Girls estarán pendientes de lo que ocurre en Francia, viendo a sus heroínas enfrentarse con las mejores del mundo. Este equipo ha inspirado una generación de jóvenes jugadoras y ha colocado al fútbol femenino de Jamaica bajo el foco de atención. Pero ellas solas no pueden garantizar el futuro del equipo. La federación, los patrocinadores, los medios de comunicación y los hinchas tienen trabajo por delante para erradicar la brecha existente entre el fútbol femenino y el masculino. El enorme impacto que estas chicas han conseguido en el desarrollo del fútbol femenino en Jamaica se medirá por lo que le depare el futuro. Pero hay algo que no podemos negar. La Copa Mundial será mucho mejor con la participación de las Reggae Girls.